¿Qué haces? ¡Me estás donanistiada! Así que era de este, ¿de quién estabas enamorada? De mi nandito. Te lo dije, te lo advertí. Que no te metas en los ojos de mi hombre. Pero esto va a pasar, va a pasar. Vas a ver lo que te voy a hacer. Te voy a hacer cosas malas. Te voy a matar. Te voy a dejar más inválida que el expresidente. ¡Maldita! ¡Aga de aquí! ¡No te atrevas a hacer la vida! ¡No te metas sola! ¡Maldita, te quiero pasar! ¡Maldita, me voy a matar! ¡Maldita! ¡Sale de aquí! ¡Maldita! ¡Y contímate, me quiero! ¡Maldita! ¡Maldita, me voy a matar! ¡Maldita! ¡Maldita, me voy a matar! ¡Maldita!